Bueno, yo soy el arquitecto José Manuel Pizarro, soy diseñador de parques de aventura y tengo una empresa que se llama Línea Vertical. Éxtasis, ya está, ya hoy es el día. Hoy es el día, ya estamos listos después de ocho meses de trabajo, muy duro esfuerzo, sudor, trasnocharse, hoy estamos listos. La más grande tirolesa del mundo sobre el mar, ¿qué complicaciones hubo y qué confianza le da a los que se van a tirar? Bueno, Bea, complicaciones de todas, hubieron de todo un poquito, habieron tiempos, tuvimos retrasos, se nos quebraron unas herramientas, pero en realidad no hubo ningún accidente, nada de que levantarse, todo el equipo fue extraordinario, todo el material que pusimos fue de la mejor calidad y le puedo decir a todo el público que esto es tan seguro, como que apenas vengan mis hijas, son las primeras que voy a tirar aquí. Para Acapulco, ¿qué le puedo decir a la gente que nos viene de visita? ¿Qué se puede encontrar? ¿Qué puede vivir en éxtasis? Bueno, pues le voy a decir que los invito a que huelen a la par de la gaviota, a que remonten los aires de Puerto Marqués, a que puedan navegar en el cielo a 120 kilómetros por hora, en dos minutos de una experiencia extraordinaria, que por lo menos yo calculo que unos seis meses van a seguir hablando de esto. ¿Qué se siente estar ahí? Bueno, ok, cuando estás volando te dificulta un poco el viento que te pega en la cara, te dificulta un poco la respiración y el percatarte de eso, te percatas que estás alto, que vas muy rápido, y te da un poco de, uy, ¿dónde estoy? ¿qué estoy haciendo? Y empiezas a mirar los botes, las cosas pequeñas, empiezas a darte cuenta que eres un ser pequeño, te das cuenta que Dios es muy grande, te ha regalado todo esto y te dio la oportunidad de estar bien alto para que lo observes.